estar aquí, aquí, donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas de su familia. Muy buenos días. Bienvenidos. Ya casi estamos terminando otra semana juntos. Una gran semana para casarse, para tantas cosas. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Como mis monas de plata, tal vez. Y hoy me puse a preparar toda la mañana el platillo favorito del Capi. ¿Estás bien? Es que me llevo en la boda ayer, ando bien cruzado. Tostadas de tinga. ¡Galudos a Pepe! Aquí te la preparé. Así es, así es. Ah, tinga, tú, madre de Loreta. Gracias por hacer esto. A mí me gustan los jueves. Me encantan los jueves. Un buen desayuno. ¿Usted qué opina de los jueves? Díganos con el hashtag Prefiero un jueves para... Me dice para. Ah, no, sin para. Me cocina más. Prefiero un jueves. Prefiero un jueves. Yo prefiero un jueves de reto. Y este día veremos quién hace las mejores manzanas caramelizadas. ¡El chilito, el con chilito! Ajá, con chilito, sería buenísimo. Ganaremos. Oigan, y son vacaciones y queremos que las disfruten seguros. Así que vamos a hablar con un experto sobre la prevención de ahogamientos. Bien. Y qué hacer en ese caso. Toco madera. Cuidémonos, cuidémonos mucho. ¿Pero primero qué, Tabata? Ah, claro, pero primero vamos a ir a la zona de espectáculos porque esto ya comenzó. Y se llama... ¡Venga la alegría! Estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás hallado Se casaron, ya lo vieron. Cristian Odal y Ángela Aguilar por fin se dieron el sí. Por fin, dices, si se conoce. Porque acuérdate que habíamos especulado que había sido en Roma. En Roma. Ahora sí, en el estado de Morelos estamos oyendo la música porque, bueno, las últimas horas ha habido focos rojos en todas las redacciones de espectáculos desde que supimos que era el día en que habían decidido pues contraer matrimonio. Y es polémico. Es muy polémico. Es polémico, sigue siendo polémico. No fue en Roma, pero la relación sigue siendo muy joven. Ella es tremendamente joven. No es mayor de edad en muchos países. Él es muy joven también. Y, bueno, lo único que podemos decir y desearles es que sean tremendamente felices. Pero es polémico. Vamos a ver todos los detalles de lo que sucedió el día de ayer allá en la hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos. Porque sí, sí se casaron. Vamos a ver. Cristian Nodal y Ángel Aguilar ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio en un exclusivo hotel ubicado al sur del estado de Morelos. Luciendo un traje y corbata color negro, Pepa Aguilar entregó a su hija en el altar donde la recibió Nodal. Los novios eligieron el color blanco para su ajuar. Él, un traje, mientras ella, un vestido que torneaba su silueta con toques de encaje. Y una cola desmontable, un peinado sencillo que le hacía resaltar su sonrisa. Fue así como se dieron ante su familia y amigos el tan ansiado Si Acepto, en un altar a la luz de las velas. Formalizada la unión, la feliz pareja festejó en los jardines del lugar del enlace, donde sirvieron a sus invitados un exquisito menú. Y aprovecharon para tomarse fotos entre ellos. Como Nodal, quien posó al lado de su amiga Mónica Corgan, quien inmortalizó algunos de los adornos. El equipo de Venga la Alegría logró ingresar al lugar de la recepción y captamos a distancia y en exclusiva algunos momentos de la fiesta como en el que Ángel Aguilar deleitó a los asistentes con su voz. El novio también cantó. En otra entrega, imágenes exclusivas de los novios y la familia Aguilar en plena pista de baile. Con información de Jorge Nieto, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Bueno, les quiero aportar algunos detalles que uno de los invitados ha aportado ya para la televisión latina. El corresponsal de una cadena estuvo como invitado, firmando como testigo para Ángel Aguilar. Se llama Yomari Goizo, es colega de nosotros. Él firmó como testigo de Ángela. Confirma que Marc Anthony firmó como testigo de Cristiano Dahl. Fue una boda muy pequeña, solamente 45 personas invitadas. La única persona famosa que se encontraba en el lugar, además de la familia Aguilar, era Marc Anthony y su esposa. La versión de que estaba Karin León es equivocada. Era una ceremonia muy cerrada. Y narra que el momento más emotivo o uno de los más emotivos que podía contar es cuando Pepe Aguilar toma a su hija de la mano para salir de la habitación, la toma del brazo y en la hacienda comienza a sonar la música de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, hablando justamente de las raíces de la familia. De hecho, tenemos las imágenes del vestido de Ángela Aguilar y las joyas de Ángela Aguilar. El vestido estaba inspirado en el vestido que utilizó su abuela, doña Flor Silvestre, y utilizó los aretes que le heredó doña Flor. Los aretes, los aretes. Ahí está, mira, el vestido que usó Flor Silvestre cuando se casó. Manga larga, cuello alto. Un vestido vintage es el que llevaba Ángela Aguilar, que llevaba mucho encaje en una confección muy a la usanza antigua, como lo que hizo su abuela. Bonita, ¿eh? Y el hecho de que sonara la música habla mucho de sus tradiciones. Se veía muy bonita y lo de los aretes, etc. Es muy complicado, Flor, porque ella es muy chiquita y uno, como decía yo hace un momento, no puedes desearle más que sean muy felices y que le salgan bien las cosas y que tengan un matrimonio tan duradero como el de su abuela en este caso, ¿no? Pero de pronto uno especula, ¿se casaron tan pronto porque está embarazada? En todos lados está esa pregunta. En todos lados. ¿Estará embarazada? ¿Estará embarazada? ¿Estará embarazada? Que sea lo que sea. Yo quisiera agregar una cosa. Si está o no está embarazada, lo sabremos pronto, ¿no? Sí, sí. Pero lo que me parece importante es la presencia del padre, que Pepe Aguilar ha sido un padre muy presente, muy discreto, pero el hecho de que él esté ahí, de que esté su madre, Anelis, es la forma de decir, aquí estamos, más allá de que la decisión sea buena o sea mala, sé que Pepe Aguilar, porque lo dijo este corresponsal, leyó una carta en donde el discurso era fuerte como es Pepe, ¿no? Y les hablaba de las cosas muy rudas que van a tener que enfrentar en su vida como pareja, porque ellos como padre y nosotros como periodistas sabemos que no la tienen fácil. No. No la tienen fácil. No la tienen fácil. Pero si su amor es suficientemente fuerte, irán adelante. Sí, sí. Ahora, Nodal viene de dos relaciones muy mediáticas, muy, muy mediáticas, y esta va a ser mucho más, mucho más. Entonces, sí, efectivamente, ahora, que lo digan, ¿sabes? O sea, yo entiendo que se quieran casar en privado, sin que los medios los estén distrayendo, etcétera, pero ya una vez que se casaron, ya pueden sacar un comunicado, pueden hacer una conferencia. Parece ser que hoy, ¿eh? No hay necesidad de ocultarse. Creo que en cualquier momento habrá fotografías e imágenes de la pareja, pero tenemos más de la boda. Pues sí, porque venga la alegría logró captar algunas imágenes de la recepción de la boda. Ahora, pudimos ver a los novios muy sonrientes y contentos, público conviviendo, pues con sus familiares y amigos, aunque la boda fue pequeñita. Vamos a ver. Una vez casados, Ángel Aguilar y ahora su esposo Cristian Nodal se dedicaron a disfrutar de la fiesta, donde hubo música de todo género para el deleite de los asistentes a pesar de la intensa lluvia que se registró. Venga la Alegría captó en exclusiva a la feliz pareja bailando con sus amigos. Para este momento, ambos ya se habían cambiado de ropa. Ella seguía con un vestido blanco y el cantante se puso un traje negro. Nuestra lente captó la primer sonrisa de Ángela ya como la señora Nodal. En ese momento ya lucía otro vestido blanco más cómodo. Feliz estaba Pepa Aguilar atendiendo a los invitados de los novios. Otro Aguilar que captamos en exclusiva fue a Leonardo, hermano de la novia, quien en ningún momento dejó el sombrero tejano. Trascendió que Marc Anthony y Marco Antonio Solís, el buqui, asistieron a una de las bodas más mediáticas, la de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Con información de Jorge Nieto y Osorrene Gómez. Y que venga la alegría. Pues mira, ahí está el trascendido del buqui y según yo ahí andaba René de Calle 13, pero bueno, este periodista a lo mejor no los conoce, no los vio. No, pues viene de Univisión, imagínate que si no los va a conocer. Pero bueno, lo que también aportó es que ayer quedaba la duda si era una boda civil o religiosa. Él dijo que no se habían casado en la capilla, porque esta hacienda tiene acceso a la capilla consagrada del pueblo de San Gabriel. Pudieron haberse casado ahí. Él dijo que la boda no había sido en la capilla y únicamente habló de cuestiones administrativas, de firmas y de testigos. Es decir, probablemente la boda fue solamente civil, aunque no lo puedo confirmar porque ni él mismo lo hizo. Pero dijo que no se habían casado en la capilla de San Gabriel. O sea, me estás diciendo que hay una posibilidad que esto nada más haya sido una ceremonia espiritual, simbólica. No, no, fue una ceremonia legal, fue un matrimonio civil, al parecer fue un matrimonio civil y que ellos seguramente a lo largo del día estarán publicando imágenes. Cristian Nodal canta el próximo fin de semana en Tepic y en Mazatlán, tiene trabajo. Después tiene que ir a Argentina, donde tiene un concierto importante para él después de la casu. Entonces, bueno, yo creo que Luna de Miel no habrá mucho tiempo para irse a una Luna de Miel. Yo lo que insisto, va a ser polémico esto, lo he dicho ya tres veces en lo que llevamos de programa, pero para ellos no deja de ser una felicidad muy grande y esas tienen que compartir. No vayan a decir, no tengo nada que decir, a querer ocultarse, todo, porque más cosas se van a decir. Compartan su felicidad. De haberse querido ocultar, no se casan en el estado de Morelos, ¿no? Era muy fácil para los medios de comunicación acceder ahí. Si se hubieran ido al rancho El Soyate, allá en Zacatecas, hubiera sido mucho más complicado llevar. También qué raro que nos hayan casado allá, ¿no? Porque probablemente no fue la boda por la iglesia y entonces la boda por la iglesia será allá en el rancho con los recuerdos de los abuelos. Qué cosas tiene la vida, Flor Rubio, qué cosas tiene la vida. Pero bueno, ¿te parece si nos enlazamos y nos vamos a la casa de la academia a ver cómo están los muchachos? Ya ayer Tania y Leo se besuquearon, ¿eh? Y ahorita están terminando de desayunar, lavando los platitos como debe ser, disciplina como debe ser, como lo pide Héctor Martínez, antes de iniciar las clases. Hablando de cosas precipitadas, me parece que es demasiado pronto para estarse dando besitos en la academia cuando su prioridad tiene que ser estudiar, mejorar, presentar un buen número en el primer concierto. Por supuesto que pueden hacerlo porque son jóvenes, pero eso les quita concentración, ¿eh? Yo lo único que digo a todos los periodistas y maestros que están diciendo esto que tú dices. Les quita concentración. Sí, pero si esto no pasara, nos perderíamos de Marinés con Raúl, de Nadia con Yair, de Cintia con José Luis cuando durmieron las puertas. Es maravilloso los romances adentro de la academia. A ver, repíteme los nombres porque ninguno de ellos ganó, ¿no? De los que andaban de enamorados, ninguno de ellos ganó en la academia, ¿no? Pero tienes razón, pero mira, espérate, espérate. Perdón, perdón, pero los que ganaron no andaban de enamorados. Está bien, pero realmente quién gana la primera generación, la gana Yair. El campeón se gana a Yair. Pero no la ganó, discúlpame, pero no la ganó. Nadia nominaba el Grammy. Mira, yo no estoy en desacuerdo con el amor. ¿Odias el amor? Me parece, no, lo amo. Tú eres la periodista del amor. Amo que se quieran y que se amen, nada más que aguanten tantito y que se preparen porque el primer concierto de la academia es muy importante. Que viva el amor, muchachos. Regresamos mucho más adelante porque tengo todos los cumpleaños de los famosos y además, Eugenio Derbez, ¿qué estaba haciendo en Acapulco? Se los vamos a contar. Buenos días, Tocayo. ¿Cómo estás? Buenos días, Tocayo. Buenos días en casa. Hemos dado seguimiento al caso de Paola Bañuelos, la joven víctima que perdió la vida, presuntamente a manos del conductor de un taxi de aplicación. Lo más reciente del caso es que la Fiscalía solicitó a un juez tomar muestras de ADN a Sergio N., el joven señalado como presunto culpado, y entonces así realizar exámenes que ayuden a completar la investigación de este caso. Cabe señalar que el Servicio Médico Forense informó en un inicio que la víctima había sufrido agresión sexual y es por ello que la Fiscalía solicitó realizar dichas pruebas, a las que Sergio N. aceptó someterse. Estaremos atentos, pero vamos a hablar de otro caso ahora, que en verdad es inédito. Una mujer logró burlar la seguridad privada de un edificio de departamentos, esto para robarle mil pesos a un vecino que solo quería ayudar. Mire, escuchen el modus operandi. Primero, esta mujer fingió ser pariente de los residentes de un edificio y les pidió que le cambiaran un billete de 500 pesos para sacar esa información sobre en qué departamento vivía. Bueno, después entró al edificio y le dijo al guardia de seguridad que era pariente de los inquilinos con los que estaba platicando en la calle y que olvidó algo importante. Una vez dentro, tocó en otro departamento y pidió prestados mil pesos fingiendo una emergencia y dando el número de departamento en el que presuntamente estaba como una forma de asegurar que iba a pagar. Para terminar el asalto, el robo, el despojo, se cambió de ropa en menos de dos minutos. Ahí lo tiene, ahí tiene la imagen. Y así se salió del lugar, ya completamente con su billete cambiada y parece que hizo el crimen perfecto. Bueno, y no lo hizo porque ya la tenemos aquí en las cámaras, observe nada más. Tenemos la imagen cuando está en la calle y pide primero a esta situación, luego se acerca a la caseta como para que vean que está con las personas que salieron y luego se mete y todos incautos, todos confiados. Mire, lo bueno que le puede decir es que todavía vemos muchas personas en nuestro país que confiamos en la gente. Pero por otro lado, no puede ser que esta astucia, esta inteligencia, esta creatividad del mexicano, lo usemos para ese tipo y más a una persona tan joven. Da tristeza esa parte. Pero bueno, ahí están las imágenes. Ojalá pongan la denuncia y sobre todo usted chéquelo porque pues en una de esas nosotros, usted o yo, podemos ser los incautos, los confiados y les demos unos mil pesitos. Hasta aquí esa nota. ¡Familia! En estas vacaciones tenemos una gran opción en operación, vacaciones. Exactamente, vamos a hacer estas cajitas de dulces con personajes de caricatura muy intensos y que viven en tu mente. ¡Me encanta! Ahorita en unos minutos se les vamos a decir cómo hacerlos. ¡Eso! Con Cecilio. En instantes nada más. Sigo bien así, quién sabe cómo que lo de la boda. Siento... raro. ¿Te sientes raro? Yo estoy a la espera en redes sociales de que Cristian y Ángela suban las primeras imágenes. Fue un comunicado bonito también. Se está esperando, ¿eh? Se está esperando, pero bueno, pues estaban de fiesta. ¡Pepe! Estamos esperando las fotos oficiales de la boda. Un live, ya ves que a Pepe le encanta hacer lives con Pepe. Pero bueno, mientras eso ocurre, nosotros continuamos con el programa porque Eugenio Derbez estuvo en Acapulco. Fíjate. Por primera vez después de que le hicieron una estatua, ¿te acuerdas? Allá por el apoyo que le he dado al puerto. Se parece a mí la estatua. Sí, bueno, vamos a ver qué lo dice. ¿Dónde? ¿En quién lo diría? ¿Quién lo diría? Solidario. Eugenio Derbez regresó a Acapulco para conocer la estatua que levantaron con su nombre por apoyar a la difusión mundial del puerto. Aquí pasé todas las vacaciones de mi infancia, todos los veranos, todas las navidades aquí en Acapulco. Así es que vine a conocer mi estatua porque no había podido venir. Está increíble, está hermosa y gracias. Todavía hay mucho que hacer en Acapulco. Vengan, que esté hermoso como siempre, recuperándose poco a poco, pero hay que apoyar Acapulco con turismo. Vamos a darle trabajo a toda la gente de Acapulco. Aquí los esperamos. Besos. Hermosa. Eiza González desfiló en la alfombra de una gala benéfica. La mexicana disfrutó de una noche de chicas con Camila Cabello y Emma Roberts. Espectacular. J-Lo cumplió 55 años, publicó imágenes de su fiesta de cumpleaños con temática de la serie Bridgerton y ella convertida en el diamante de la temporada. También Lidia Brito celebró su cumpleaños número 38. No lo supera. Irina Baeva sigue dejando en sus redes las pruebas en video de su boda espiritual con Gabriel Soto. Por si a alguien le quedan dudas. Reaparece. Casu se dejó ver en una fiesta infantil con su hija Inti en los hombros disfrutando de la música y el pastel. Y para terminar, vaya proeza la de Araceli Arámbula que se animó a recoger los lentes de su sobrina en una alberga construida sobre una barranca. Ahí vengo yo. Fíjate nada más lo que hace uno. Por las orinas. De lingas que dejó sus... Mira ahí lloviendo. No, no se iba a recoger mañana. Dejó sus lentes ahí. Digo, yo espero que no haya habido un precipicio porque la vi como muy segura, pero sí había una altura ahí. Yo creo que si no hay un precipicio, pasas caminando. Al final de cuentas, Araceli, bien, qué bueno, no lo vuelvas a hacer. Qué valiente, ¿no? Porque la estaban grabando. Como dirían, no hagan eso en casa, ¿no? Sí, ¿no? Qué angustia. Por unos lentes, no. Va a gatas seguramente. Pero yo me imagino que no es tan fuerte el precipicio. Yo no me animaba a hacerlo. Hay algunas casas que sí, ¿no? Que es un precipicio terrible, pero ahí ella se arriesgó. Pero a muchos influencers les pasa, Ricky, ¿no? Es Araceli, eres patrimonio cultural de la humanidad, intangible, hermoso. Hermosísima. E Isa González también en esta noche de chicas que estaba también con Camila Cabello. Impresionante. Ya quedamos que soy el fan número uno de Isa González. Ahí la tienes, te la regalo. A quien cómo criticamos cuando no he hecho más que trabajar y siempre presumir que es mexicana. Divina. Pero bueno, en fin, tenemos otra información. Usted lo sabe, está el tema de Irina Baeva. Se casó, no se casó. Gabriel dice que solo fueron unas fotos. Irina dice que es una boda, pero espiritual. Y quien opina es la ex-suegra de Gabriel, abuela de sus hijas. Y nos dice si habrá casado o no se habrá casado. Mire usted. Rosalba Ortiz rompió el silencio y nos dio su punto de vista sobre las declaraciones de Irina Baeva, en donde afirma que sí se casó con Gabriel Soto. Entonces sí pienso que el que un día te muestren unas fotografías donde está casando tu papá de alguna mentira, con un vestido blanco, que sabemos que no se pueden casar con vestido blanco. Porque pues ya hay una boda previa. Y luego que sepas en las redes sociales que hay una infidelidad, aunque sea mentira o verdad o lo que sea, pues sí te descontrola. También externó cómo ve la separación del ex de su hija Geraldine con Irina. Pero desde un principio las mismas personas involucradas, sus relaciones, como ella dice, que ha sido leal, pero sí ellos se han querido salir de la relación, son ellos. Ella no, ella está cómoda, ella está bien. Sobre el supuesto maltrato que ejerció la rusa en contra de sus nietas, esto nos dijo. No estaba enterada de esas cosas, eso se lo dejo a sus papás. Ellos tienen que estar atentos a cualquier señal que se haga una investigación si es necesario. Bueno, eso está penado aquí y en China, que se maltrata a los menores. También reveló que en el pasado se puso en contacto con Alfredo Abundis, exnovio de Irina, por esta razón. Entonces, pues ahorita con tantas enfermedades de aquí que tienen las personas, entonces yo sí estaba preocupada por el destino de mis nietas junto a una persona desconocida. Entonces me preocupaba la situación psicológica de mis nietas. Y dice, no, no, es tranquila, es tranquila. Finalmente le mandó un mensaje a Gabriel y a Irina. Respeten a tu familia y tu familia también es Geraldine, hasta yo. Y la otra niña, pues que Dios la bendiga, que ella siga adelante con sus planes y sus profesionales y ojalá llegue a Hollywood y muchos más. Con imágenes de israelino y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. No, no, lo que yo no puedo creer es que le haya hablado a Abundis para preguntarle cómo está. Y además, ¿cómo lo localizó? Qué difícil saber que había sido novio de Irina y demás. Seguramente en el chacaleo. Ahí está, que es el chat este de los reporteros de espectáculos. No, doña Rosalba, ¿cómo hablándole al exnovio de la novia del ex de su hija? Eso sí, ya está. Oye, este asunto va a crecer. Ayer escuchaba yo una versión de un periodista de la televisión latina que asegura haber hablado directamente con Gabriel Soto y que él le dijo que el rompimiento vino a causa de una infidelidad. Y él asegura tener el testimonio directo de Gabriel Soto que este fin de semana se presenta en el teatro y que seguramente estarán todos los medios de comunicación para hablar sobre este tema. Si tiene el testimonio que lo saque, nadie se guarda eso. Que hablaron por teléfono. A lo que yo me refiero es que ahora será... Si Gabriel Soto efectivamente lo dijo, veremos si confirma la información ya frente a una cámara que es totalmente complicado y totalmente distinto. Regresamos, hay más espectáculos más allá. Vamos con ustedes, Patito Jime. Vamos para la playa, para curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Ahora sí, ya estamos aquí en Hecho a Mano y tenemos muchas cosas creativas como siempre. ¿Qué vamos a hacer? Así es, hoy les traigo esta idea para forrar dulces, estas cajitas de dulces que pueden hacer los niños estas vacaciones y que las pueden hacer también, las pueden ir preparando para este regreso a clases para que se las den a sus nuevos compañeros. Bienvenido, Cecilio. ¿Qué materiales vamos a usar? Muchísimas gracias, Patricio. Vamos a usar primero que nada las cajitas de dulces. Tienen que estar la cajita completamente cerrada y sellada. Vamos a ocupar para forrar la cajita, ya sea papel china, en colores, puede ser también hojas y traigo una opción también en grande, si se dan cuenta, que viene hecha con foamy. Entonces podemos ocupar cualquiera de esos tres materiales para lograrlo. ¡Qué bonitas! Bueno, lo primero entonces es forrar una cajita. Les voy a dar acá aquí en una cajita. Ok. En lo que la van forrando, mire, te voy a pasar un poco. El color que queramos, ¿verdad? El color que quieran. La pueden forrar y pegar con un poquito de cinta transparente o pegamento en barra. Ok. Y mientras les voy a ir dando como los tips de cómo lograr estas caritas que van a poder pegar sobre la caja ya forrada. Y en mis redes sociales, en Instagram y TikTok, les voy a dejar los... Estoy como Cecilio en modo oficial, les voy a dejar los esquemas de cada una de las caras. Vamos a comenzar calcando la cajita en una hoja blanca. Y entonces después de esto, sobre el contorno, tapando el contorno, vamos a empezar a dibujar cada una de las peluquitas. En este caso yo voy a hacer la peluca azul, que es para la caja amarilla, que no tiene más ciencia, más que vamos a comenzar a repasar todo el trazo que acabo de hacer. Y les voy a enseñar cómo con un trazo aventado, así se llama. Y yo doy clases de dibujo, así es que, bueno, yo me sé de repente por ahí mis tecnicismos. Aquí realmente puede ser muy creativo, puede ser cualquier personaje de caricatura o simplemente colores. Exacto, o simplemente colores o puede ser algún animalito igual. Alguna decoración. Exacto. Puedes hacer incluso hasta flores, ¿estás de acuerdo? Sí, lo que tengan ahí. Una macetita dibujada y entonces flores. Y bueno, toda la peluca lo que tenemos que hacer es pintarla de esta manera en una forma de plasta. Ok. De plasta significa que va el color completamente parejo. Y después con un color más intenso, bueno, creo que voy a tomar este azul más intenso, vamos a empezar a delinear todo el borde de la peluquita, todo, 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 todo. Y entonces el trazo aventado es este, que de abajo hacia arriba yo voy a empezar a jalarlo y a jalarlo y a jalarlo y a jalarlo para que me quede exactamente como el que tengo aquí. Muy bien. Si se dan cuenta, se va como desvaneciendo y entonces nos permite dar como ese efecto de brillo en el cabellito. Entonces, así vamos a lograr casi todas las pelucas que tenemos ahí y pues de todos los personajes. Ahora, ya que tenemos nuestro sticker que nosotros estamos pues realmente fabricando, ya coloreado y demás, vamos a empezar a cortarlo, que igual les voy a pasar una parte a cada quien para que me ayude a cortarlo. Y ahorita lo vamos a armar este, que es un personaje como... Qué bonito te sacando el forro, Jiménez. Sabía que me ibas a decir algo. Estoy batallando un poquito con la manualidad. Vamos. Un poquito nada más. Si nosotros podemos... Pero yo sé que sí puede. Cualquiera. Y aparte yo sé que es una manualidad. No puede lograr. Pues muy relajante porque lo puedes hacer con tus hijos y los niños la verdad es que se van a entretener Hay que entretenerlos en casita. Así es. Y lo que hay que hacer con estos stickers que nosotros estamos haciendo, colocar un poquito de pegamento en barra. Este pegamento que yo traigo es un poco como moradito y ya que se seca, entonces se hace completamente transparente. Si me ayudas con los... Ah, ok. Con los ojos. Me estás ayudando a cortar los ojos. Yo estoy aquí cortando la boca. Soy un poco lenta, pero ahí voy. Ah, mira, aquí está. Pero segura. Ahí estamos. Aquí es muy importante. Una disculpa, ¿eh? Oye, te quedó muy bien, Patricio. No, contratado. Aquí te pasó el mío. Ya. Contratadísimo para las manualidades. Bien. Y entonces lo que vamos a hacer, te digo, vamos a empezar a pegar cada uno de los elementos. Parecen caritas como de emociones. Exacto, como de emociones. Y este pues tiene como una emoción. Y sin tensos aparte. Sí. Así es. Este tiene como una emoción de enojado, ¿sabes? Ay, no. Entonces, algo como fúrico. Pues no hay que transmitir esto a los niños, ¿sabes? Ahí está. No, pero a la vez es terapéutico hacer esto y te baja la furia. Si me ayudas a pegarla, Jimena, con un poquito de pegamento. Y entonces, si se dan cuenta, es completamente fácil hacer esos stickers que... Incluso, ¿sabes qué? Los pueden hacer para sus libretas también. O sea, yo lo estoy trayendo en una propuesta de cajita de dulces. Y puede ser para tu cumpleaños. Las libretas, qué divertido. Así es. Y ya nada más lo que tenemos que hacer es quizá rebanar un poquito. Y queda perfectamente. Vean cómo quedó. Y nos tardamos cinco minutos. Nos tardamos menos de cinco minutos. Así es. Bien. Increíble, Cecilio. Ahí estamos. Escríbanme para que les traigan más ideas. Díganme qué es lo que quieren aprender. Y yo aquí se los traigo de una forma muy rápida, fácil y económica. Muchas gracias, Cecilio, por estar aquí con nosotros. Bien, hágalo, inténtelo. Siga avanzando la mañana. ¿Qué están haciendo los alumnos de la academia? A ver... Ahí está Tania y Leo. ¡Ay, Tania y Leo! Ayer Leo nos dijo a Ivana y a mí en Camino a la Fama, no, yo estoy concentrado. No se le nota. No, yo estoy concentrado. Pero después, ya más noches se pusieron a jugar botella y se terminaron dando un ósculo. ¿Sabes qué es un ósculo? Sí, un beso. Un beso. Un beso. Pero bueno, vamos a ver su rendimiento en el concierto del domingo. O sea, que esto no afecte el resultado que ellos tengan. Porque este tipo de cosas, si tú lo sabes, en otras ediciones es un buen elemento para los críticos cuando ellos les dicen, no lo hiciste bien y eso te pasa por estar perdiendo el tiempo. Sí, ahora, los hemos visto juntos en sus tiempos libres. Es decir, cuando están desayunando, no están echando romance en las clases. No seamos tan rudos. Pero aún así, en tus tiempos libres puedes avanzar. Tú y yo, en nuestros tiempos libres, estamos leyendo, estamos buscando información, estamos hablando con la cabina. No es cierto, yo estoy platicando con el capi. No, pero también haces cosas y también trabajas. Entonces, ellos están empezando. Yo no estoy en contra del amor. A ti te veo platicando con Tabatita siempre. Yo no soy... Básicamente, Tabatita no es tan chismosa. Mejor platico con otros que les gusta más el chismecito. A usted te dijeron callada, Tabatá. Pero bueno, vamos a seguir observando a los alumnos a lo largo de la mañana aquí en Venga la Alegría porque pasan muchas cosas en la academia y se las vamos contando aquí, Ricardo. Me gusta. Y Tania ayer se salvó bien. Tania ayer lo hizo y si quiere echar novio, usted echa novio. Yo pienso que no, pero el domingo veremos. Tenemos más en Venga la Alegría. Pues bueno, estamos de regreso con imágenes de la academia. Me parece que es momento de presentarle público, si usted no está todavía familiarizado con alguno de los participantes, a Eugenio Salco o El Altote. El Altote. Me parece guapo. Poco a poco se los vamos a ir presentando para que se familiaricen con ellos. Eugenio, por ejemplo, tiene 28 años de edad. Viene del puerto de Veracruz, que tiene mucho sabor. Está buscando una oportunidad para desarrollarse musicalmente. Se identifica mucho con los exacadémicos, Jair y Carlos Rivera. Nada perdido. Hasta el momento no le ha ido tan bien. En las críticas del primer concierto no fue de los favoritos. Ayer hizo la prueba de rendimiento. No la gana. Pero ¿sabes qué? Es un tipo valiente. Es un tipo echado para adelante. Me gusta que tiene personalidad. La tiene. Y eso es bien importante para un artista. Y es aplicado en las clases. Exacto. Entonces, ahí está Eugenio para que lo vaya conociendo. Y si gusta, vote por él. Yo, hasta que los vea actuar. Honestamente, el domingo ya decidiré. Por lo pronto, ¿a dónde nos vamos? Vamos a la cocina de otro ganador de la academia. Ismael Suano es Masterchef. Masterchef. Un ídolo. Un campeón. Ojalá también fuera ganador de la academia. A lo mejor daría conciertos y cocinar al mismo tiempo. Ya te escuchamos cantar chino. Y no es lo mío. Muy bien. Familia, bienvenidos. Muy buenos días. 9,52 minutos. Y les traigo una receta de pollo frito con un aderezo de miel y ajo que los va a voltear para atrás. ¿Ok? Literal. Patito, yo sé que a ti te gusta ese tipo de comidas. Me encanta. Ya sabes que esto lo disfruto mucho. Y a mi amigo Balú ya sabe que una es para ti. Venga, vamos a empezar con nuestro pollo. Hay pedidos. ¿Cuál es el secreto de un buen pollo frito? ¿Cuál es el secreto? El marinado. Vamos a marinar nuestros muslos o pierna o la pechuga, lo que ustedes quieran. ¿Los dos? En leche, exactamente. Vamos a agregarle un poco de pimienta. Disculpa que te interrumpo, pero qué combinación tan deliciosa. Está espectacular. Lo logramos. Muy bien. ¿Qué más le ponemos? Vamos a condimentarlo con un poco de pimienta cayena. Échale sin miedo, mi patito. Échale sin miedo. Mientras tú le pones eso, yo le voy a poner un poco de ajo en polvo, cebolla en polvo y le vamos a poner también un poco de paprika en polvo. Ahora, por último, mi patito, tú que traes guantes, exprimele medio limón eureka y esto va a hacer que le da acidez. Y la leche junto con el limón va a ayudar a que nuestro pollo esté un poco más suave y jugoso. Exactamente. Bien. Y lo vamos a dejar reposar alrededor de una media hora más o menos. Y mira, aquí te va a quedar. ¡Qué bien me quedó! Ahora, te quedó muy bien, patito. Vamos a echar la basura para allá. Vamos. Ahora, para el empanizado es muy fácil. Por cada tanto de harina le vamos a poner la mitad de fécula de maíz. Eso es clave. La fécula de maíz va a ayudar a que quede todavía más crocante. Y le vamos a poner los mismos ingredientes que le pusimos al marinado de nuestra leche. Pimienta cayena. Pimienta cayena. Ajo en polvo, cebolla en polvo. Paprika. Y paprika. Exactamente. Un poco de sal. Sí. Un poco de sal, pimienta. Y por último le voy a poner tomillo. Tomillo. Esto va a aromatizar muchísimo nuestro empanizado. Entonces, patito, te voy a pedir un favor. Vamos a moverle. Y aquí ya tenemos el pollito. Momento. Ajá. Que ya estuvo marinado media hora. Entonces el secreto va a ser el siguiente. Lo vas a pasar por acá y con tus dos manos vas a apretar el pollo. Apretarlo. Apriétalo muy bien. Exactamente. Y una vez que ya veas que ya esté bien cubierto, lo vas a regresar a la leche una vez más y vas a repetir el proceso en la harina nuevamente. ¿Ok? Uy, esto es terapéutico chino. Me encanta. Patito, tú vas a ir a terapia. Sí, vamos, vamos. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Ahí está. Y de nuevo. Por eso queda tan crocante. Exacto. Y de nuevo en la harina. Y una vez que ya esté, mire, le va a quedar más o menos así. Ahora, estas son unas piezas grandes. Entonces necesita mucho tiempo de cocción. Por ejemplo, para una pieza así mínimo les recomiendo que sean de 10 a 12 minutos. Entonces, mira. Vamos a echarlo a nuestro aceite caliente. Ahí está, con mucho cuidado. Lo dejamos caer y ahí lo dejamos. ¿Cuánto tiempo? De 10 a 12 minutos mínimo. Mínimo. Si sus piezas son un poquito más chiquitas, lo podemos dejar un poco menos de tiempo. Ahora, para nuestro aderezo, ve, chéquese nada más. Ahí está. Un poquito de aceite en otro sartén y le vamos a agregar ajo. A ti que casi no te gusta el ajo. Me encanta el ajo. Ponle todo. Todo el ajo. Ahí está. Miren, vamos a sofreír un poquito nuestro ajo con aceite. Ya huele. Ya huele, ¿verdad, Petito? Perfecto. Ahora, ayúdame a agregarle, por favor, aquí el azúcar mascavado. Muy importante que sea mascavado. Todo, todo. Echáselo todo, exacto. El azúcar mascavado va a ayudarnos al tono de color y que tenga esta nota dulce. Bien. Vamos a agregarle vinagre de manzana, por favor. Ahí está. Si me ha hecho eso, todo. Ahí está. Vinagre de manzana, un toquecito. Para que se te destape. Para que se te destape la nariz. Un poco de salsa soya y miel. Muy importante, ¿ok? Y esto lo vamos a dejar reducir más o menos unos 15 minutitos hasta que nos quede un aderezo como el de esta textura. Nada más. A ver si se puede saber. Uf. Ahí está, Patito. Ya estamos casi listos para emplatar. ¿Por qué no me ayudas con la frase del día, mi querido, Patito? Vamos con la frase del día. Eso, échakelo. ¿Qué dice? Para que tu marido se ponga más guapo, dale pollo frito con miel y ajo. Así es. Entonces, vean nada más. Después de 10, 12 minutos del pollo haber estado en la preidora, les va a quedar así, mire, crocantito. Y después le va a agregar usted su salsita de esta manera, mire. O sea, la podemos encontrar en su restaurante pronto, me parece. Patito, yo hasta la vendería muy caro esta salsita. Y ya está. Ya está. Gran pollito para estas vacaciones, para los niños. ¿Qué te pareció, Lucecita, Kike? Ya se lo acabo. Está espectacular. Es uno de los mejores platillos que he probado en todo este año. ¡Qué bruto! Refil, por favor. Deliciosa. Ya saben, familia, hagan esta receta para estas vacaciones, para que los chamacos coman sabroso. Y mientras tanto, ¿qué te parece, Patito, si nos vamos a la sotae? A la zetae. Aquí estamos ya listos para tomar la estafeta y la batuta. Gracias. Y qué bueno, porque está buenísimo lo que les vamos a presentar. ¿Te acuerdas que Dana se besó en el escenario con la marilarina? ¿Cómo olvidarlo? Qué bueno, al final lo han hecho otras artistas internacionales. Es un tiempo y es, yo diría, ya hasta una coreografía. Sí, sí, sí. No es que nos estemos desmayando, que se encienda el foco rojo, pero sucedió. Así que le preguntamos a su pareja, a su novio, Alex Hoyer, cómo mira esta situación, cómo es el performance de Dana en el escenario y si les afecta a ellos personalmente como pareja. Es lo más mínimo. Yo creo que el chavo es listo. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Vamos a escuchar. Alex Hoyer reacciona ante los besos repentinos que su novia Dana se ha dado con sus bailarinas y hasta con algunos hombres que son influencers. Sí saben que el artista es artista y es parte del arte. Dana es una artista en toda la extensión de la palabra y ella se divierte mucho en el escenario y creo que el amor, la igualdad en el amor para todos es algo que va muy, que está muy arraigado a su mensaje y al final ella en el escenario es libre de hacer lo que ella quiera y si ella siente que en ese momento es darse un beso con su bailarina para expresar lo que ella está sintiendo, adelante. Al preguntarle sobre si haría lo mismo, esto nos respondió. ¿Pero tú besarías a una chica? Somos muy, somos muy, somos artistas. Un beso de tres, pues no estaría mal, no estaría mal. Pues es que creo que depende de cada quien, creo que depende de cada quien. El escenario es un espacio en donde el artista es libre y el artista es ese espacio donde por fin puedes llegar a soltarte y ser quien eres. También nos expresó si en algún momento de su relación ha tenido celos por este tipo de situaciones. No, no soy celoso, pero creo que no es parte de mi personalidad, o sea, al final nunca me he considerado una persona que siente celos, así obviamente lo normal. Claro que hay que ser celoso con la pareja a lo que es sano. Con imágenes de Israelino y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Bueno, tal como lo sospechábamos, lo considera simplemente trabajo y ya, ¿no? Ahora, a los hombres dicen, tú dime si es verdad, que eso como que les prende. ¿Será que sucede o no sucede? No, no te voy a contestar, quiero que me digas primero, ¿cómo se llama este muchacho? Alex Oyer. Dios mío, santísimo, no puede ser. Bueno, ya contesta mi pregunta, porque dicen que es como sexy, que es cachondillo para las parejas. Hay quienes lo podrían considerar, sí, sí, por eso se hace, es sensual, por eso lo hacen. No te sonrojes, Ricardo, son temas de adultos. Son las 10 de la mañana, Flor Rubio. No te sonrojes. Relájate tantito, son las 10 de la matina. Era una pregunta. Pero bueno, vamos a hablar de Sofía Castro, a quien nos la encontramos en nuestra segunda oficina, que es el aeropuerto, ya lo sabe. Y le preguntamos, Dios mío, santísimo, Dios mío. Es Quique Mayagotia, el que está haciendo ruido, nada más de saludo. ¿Qué onda con su boda? Mire usted. No, no sean así. Sofía Castro nos dejó con la incógnita. ¿Será que ella fue una de las invitadas a la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto? Así reaccionó al tema. Yo no voy a decir nada de las bodas de mis amigas. ¿Y cómo va el avance? Ustedes saben que yo de mis amigas no hablo, no me gusta hablar de su vida, porque ellas son muy respetuosas con la mía y yo siempre trato de ser lo mismo. Ustedes saben que yo amo y adoro a Irina, la voy a apoyar siempre, estoy con ella, sé la clase de mujer que es, sé la persona que es, es un gran, gran ser humano, tiene un corazón enorme y aparte es un cuero de mujer. También opina sobre la boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar y la premura con la que se hizo. Bueno, pues cada quien, yo creo que cada novia es diferente, yo creo que cada novia tiene su proceso y sus tiempos. Yo soy muy detallista, muy perfeccionista y yo sí me quise tomar mi tiempo para disfrutar todo el proceso, pero creo que depende de cada novia. Ay, ¿cómo crees? Me estoy enterando, pues qué bueno que vive el amor. No los conozco, pero pues muchas felicidades. Sofía Castro se fue de viaje con sus hermanas a días o semanas de su propia boda. Feliz, ahorita me voy a un viaje muy especial con mis hermanas. De hecho, vengo del foro, vengo de grabar una serie que estoy haciendo, así que vengo corriendo, casi me deja el avión, así que chicos. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Esta cada vez me cae mejor, la neta. ¿Cómo ha soportado las críticas? ¿Cómo ha mandado un mensaje positivo? ¿Cómo da entrevistas sin revelarlo, pero siendo empática con la prensa también y con sus compañeros? Cada vez me cae mejor. Ahora, aquí sí me parece que ella no estuvo en la ceremonia espiritual de Gabriel Soto y Irina Baeva, que sí son amigas de telenovela, que se llevan bien, que se quieren mucho, pero en la ceremonia espiritual eran muy pocas personas. Irina le dice boda. Es una ceremonia espiritual sin validez religiosa y sin validez legal, sí con una validez emocional para la pareja. ¿Ya no? En ese momento sí. ¿Ya no? En ese momento sí y no hay que dejarlo pasar de lado. En mi época le decían bodas de mentiritas. No es boda de mentiritas. De mentiritas. O sea, fue un compromiso y si tú haces un compromiso así, tienes que responder ante él. De mentiritas. Honestamente, para mí es un compromiso. Está bien, mi Mau, que tendría que estar en la sección de espectáculos. Ojo, mujeres, cuando Gabriel, digo, cuando Ricardo les diga... No, 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 no. Cuando Ricardo les diga vamos a hacer una ceremonia espiritual, para él es de mentiritas. Nunca les diré eso, nunca les diré eso. O te casas o no te casas. Señor Barcelato. Mentiritas, dice Ricardo. Oigan, pasando a otras cosas, déjame y le platico rápidamente que el ahogamiento es uno de los accidentes más comunes que existen. Y por desgracia, durante las vacaciones, el riesgo aumenta muchísimo, Luz. Así es, mi Mau. Y para poder decirnos cómo proteger a nuestra familia, nos acompaña Héctor Saucedo de Salvando Vidas. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, pues sí, época de vacaciones, época de ir a las playas, a los ríos, a los bosques. Entonces, hay que tener cuidado. ¿A qué peligro nos enfrentamos, número uno, cuando estamos en esa vacación? Bueno, lo ideal siempre va a ser la prevención. Siempre va a ser mucho más trato prevenir, pero desafortunadamente, la ONU se refiere que en niños de uno a cinco años de edad, lo más común son los ahogamientos, está dentro de las primeras cinco causas, que puede ser tanto en ríos, lagunas, como en lugares privados. Albercas, piscinas, y no puede ser una alberca solamente, sino una tina, una alberca que dejé. Una cubeta, me decías. Una cubeta, un niño que se asoma, una cubeta que le gane. Un niño muy chiquito que se vaya. Exactamente, existe el riesgo. El jacuzzi. Sí, sin supervisión, por eso lo ideal siempre es la prevención. Siempre, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo? Y siempre, no decimos que no se meta a la alberca, pero estoy con él. ¿Ya sucedió? ¿Qué podemos hacer? Ya sucedió lo ideal. Primero, si fue en el mar una superficie grande, no me meto si no tengo la capacitación para poder sacar a la persona. Es el principal riesgo. Segundo, o si es una alberca muy profunda, fue algo más pequeño, lo pudimos sacar. Lo ideal es colocarlo en una superficie de menor riesgo. Un área, decimos que sea segura, lo más seguro posible. No me voy a quedar al lado de la alberca, no me quedo en otra situación donde yo me complique. Primero, área segura. Lo ideal cuando está la persona sería tocarle y hablarle. Y si no reacciona, pedir por auxilio. ¿Recuerdan el número de emergencia? 9-1-1. 9-1-1, mejor dígito por dígito. 9-1-1. Activar el altavoz o pedir que alguien más lo haga. Lo ideal, o el peor error es cargar a mi hijo, cargar a mi familiar y salir corriendo. Pausa aquí por si no escuchó. 9-1-1, altavoz, porque no tiene que estar con el teléfono aquí en la oreja, porque entonces pierde movilidad. Exacto. O pedir que alguien más lo haga. De acuerdo. ¿Sabes que llama 9-1-1 mientras yo le ayudo? ¿Qué es lo que haríamos? Tocarle y hablarle. No reacciona. Lo ideal sería evaluar pulso y ventilación. En este caso sería importante. Pero si no tengo la capacitación, lo ideal es observar el pecho 5 a 10 segundos y valorar si respira o no respira. Ante no respirar, lo ideal sería iniciar una técnica que se conoce como RCP, que es combinar compresiones con ventilaciones. Eso sería lo ideal. ¿Por qué mencionamos las ventilaciones en este caso? El problema de la asfixia es que el oxígeno se acabó. Si se acabó el oxígeno, es importante dar ventilación. Si solo doy compresiones, solo hago circular sangre sin oxígeno. Y después de mi familia, lo ideal es hacerlo, creo que no habrá ningún rechazo al hacerlo de boca a boca. De acuerdo. Tenemos dos casos, un niño y uno adulto. Entonces, ¿con quién le gustaría practicarlo? Niño. Perfecto, tenemos al niño, tenemos al adulto. Entonces, primero ya pedimos auxilio, activamos el 9-1-1. Lo ideal para evaluar el pulso, si se tuviese la capacitación ideal, es colocar tu mano izquierda, la otra mano izquierda en la frente, dos dedos en la barbilla, en la barbilla, elevo la barbilla, inclino la cabeza, mis dedos van a evaluar el pulso y al mismo tiempo observo el pecho. 5 a 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No veo que se mueva el pecho, no percibo pulso, lo ideal es iniciar con presiones. Me colocaría al lado del pequeño o al lado del adulto. No importa el lado. No importa. La ventaja del RCP es que se puede hacer de cualquier lado. Es ubicar el talón de la palma, estiren sus manos hacia el frente, los dedos de enfrente, a la mano. ¿Es la izquierda encima de la derecha? La que te sientas más cómodo. A veces decimos la dominante, pero como se sientan más cómodos. El talón de la palma es exactamente en el centro del pecho del adulto o niño. Un poquito más al centro, entre tetilla y tetilla. Acérquense más al maniquí, buscamos unos brazos rectos, ángulo de 90 grados y van a comprimir. Lo ideal es mantener una profundidad de al menos 5 centímetros. En adulto de 5 a 6, en 5. Vamos a comprimir y van a escuchar un clic. Compriman, por favor. Compriman, compriman. Un poquito más profundo, más profundo. Comprime, comprime. Ahora, tan importante comprimir como descomprimir. Cuando comprimo, el corazón bombea. Cuando descomprimo, se vuelve a llenar de sangre. Alto, alto. ¿Puedo hacer una pausa aquí? Exacto. Por un curso que tomé alguna vez. Exacto. No son los brazos. No. Los brazos son rectos y es todo el cuerpo completo. Él nace de mi cadera. Exacto. Que nos dé miedo, ¿no? Porque de repente yo sentí mucho peso, sentí mucho peso. Ahí ya suena el clic. Ese clic nos indicaría fractura, aunque si no se está regulando una profundidad de 5 centímetros, un poco más en el niño, pero de la fractura es mejor. De la fractura se salva del paro cardíaco, ¿no? Claro. Con capacitación no llegaríamos a ese clic, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es el ritmo. Si lo hago muy rápido, no es funcional. Hay una canción. Exactamente. Tú lo ubicas bien, que es la función de los billis. Yo lo ubico perfecto. Billis, fiebre de sado por la noche. Si la pueden soltar, la tendrán por allí, por favor. Brazos rectos y si sincronizamos al ritmo de la melodía, ir abajo. Comprimo, 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 comprimo. Ese ritmo nos permite mantener buena profundidad. Ahora, lo ideal es manejar series de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Llegando a 30, deberíamos dar dos ventilaciones. Terminando las 30, 28, 29, 30. Lo ideal es tener un método de barrera para poderlo ventilar. Pero si es mi hijo, es mi familiar, seguramente no lo dudo. Y aunque sería bueno tener unas mascarillas, si no la tengo, vamos a hacerlo de boca a boca. ¿Qué sería? Primero, mano en la frente, como lo hicimos hace rato. Elevo la barbilla y mi mano va a tapar los orificios de la nariz. Ok. Sello mi boca a la boca del pequeño, del adulto, y vean el pecho. Al ventilarlo, debo de ver que se mueva de manera normal. Ventilo 1 y vale 2. Eso. Lo ideal es combinar solamente dos. Sería combinar 30 compresiones, dos ventilaciones. Elevo 1 y 2. Continuamos. 30 compresiones, dos ventilaciones. Eso sería lo ideal. Hasta que reaccione y en lo que llega la ayuda. Hasta que reaccione, llegue la ambulancia, alguien más te releve o tú te agotes. Por eso no solamente ustedes tienen que conocerlo, tendría que saberlo todo nuestros familiares. Porque si no, siempre decimos, es mejor saberlo y no requerirlo, a requerirlo y no saber qué hacer. Es cansado, ¿eh? Si tienen alguna persona junto, en verdad, pidan ese auxilio, esa ayuda, porque no es tan sencillo. A la segunda compresión que estamos haciendo, empieza el cuerpo a cansarse poco a poco, porque parece mentira, si es sumamente cansado. Por eso lo ideal, nunca olviden, 30 compresiones, dos ventilaciones, cinco ciclos, en no más de dos minutos y que más gente sepa qué hacer en un caso de este. Muchísimas gracias, Cector, por estar con nosotros. Información muy importante, familia preciosa. Bueno, pues nosotros seguimos con más. Vamos por allá con Kiki, que está del otro lado del foro, con Descúbremela. Vamos a ver qué tiene. Prevención. Y es con nueve de la mañana, comuníquese con nosotros con el hashtag, prefiero un jueves, yo prefiero un jueves de diversión con Descúbremela. Ya tenemos a nuestras tres parejas, vamos a comenzar con Tabata y con Sergio, ya se pusieron de acuerdo. ¿Quién va a escribir? ¿Quién va a presionar el botón? ¿Y quién va a aportar las ideas? Sergio Sepúlveda, a tu señal. ¡Descúbremela! ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo veo? Una maca. Una maca. Calor. Diez segundos. Yucatán. Lo que se les ocurra. Cuatro. Tres. Lo que se les ocurra. Pasión. Uno. No, 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 no. Puso una pena nada más. Pasión. Me quedé en pa. Te quedaste en pa. Tu honestidad me gusta. Te he echas pa. ¿Pah? ¿Echas pa? una vaca para vacaciones y la relacionada, en el calorcito se les antoja una maquita con un cojito delicioso en Yucatán en Yucatán puede ser en todos de hilo son de hilo pero el hilo es más delgado son como de a lo mejor varios hilos unidos entrelazados la flojera estás tirando flojera vacaciones, calor ya estás de vacaciones flojera se te antoja una cámara cuando tiras flojera uno, dos, tres, cuatro cinco cinco aciertos en esta ocasión ahora va Lucecita Bella y Ricardo Cazares, ¿estás listo? tiene que superar cinco solamente hoy andamos barcos Lucecita así que aporta muchas ideas a tu señal descúbremela descúbremela es un árbol árbol este fruto hojas ramas raíz bosque cinco cuatro flor hoja rama tiempos tiempos verdenos se detuvo tiempo sin hache hojas de verdad si, si es bien preocupante el árbol tiene tierra tiene frutos sí, es bien preocupante esto no lo vamos a ver se acabó la desesperación la rapidez la rapidez sí, rápido quiso improvisar se acabó tiene cuatro ramas y navidad navidad tajosa de la pereza árbol de navidad árbol de navidad árbol de navidad son cuatro no puedes superar cuatro Jimena con la vara que digas serás medida no, no, no Capi Pérez solamente tienen que hacer seis Capi han logrado siete sí, lo vamos a lograr rompan ese récord cuando vamos por nueve échale listo descubre venga dentadura viejito dentista muela broma papá Nicolau cinco consultorio consultorio no encía encía ay, va a poner cepillo perdón a ver tienen un, dos, tres, cuatro, cinco suponiendo que tienen las cinco bien solamente van a empatar ¿dónde te las hacen? ¿dónde te echas? vamos a ver pude haber puesto foro también ¿qué es aquí? ¿pasto? pasta pasta ahí está el piquillo ahí está el piquillo vamos a darle pasta caries caries caries, cómo no si es una dentadura no tiene caries pero es una dentadura pues era como algo que reclamar pero son dientes normal no, pero ¿cranquista? sí ¿en qué momento? sí consultorio tiene que ver Maru dijo que sí tiene que ver cuando tiene muchas caries pero es dentadura tiene problemas yo no se las daría pero la productora dice que sí eso uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos ¿hay desempate? ¿tenemos tiempo de desempate? no hay tiempo de desempate por lo tanto pasen al frente los dos equipos perdedores no, son los dos equipos ganadores me gusta el himno de la academia me gusta el himno de la academia hablando del himno de la academia pronto, pronto, pronto la trivia espectacular ahí te dejé una pistita oye vamos a seguir conociendo a los chavos ¿te parece? me encanta la idea el más veterano de la casa Ángel Eduviel treinta añitos ahí está lo estamos viendo es ingeniero de profesión pero siempre ha soñado con dedicarse al canto ay viene de Naranjo Zamatlán también de Veracruz quiere demostrar que es un cantante quiere demostrar de qué está hecho y el próximo domingo va a cantar a dueto con Jessy la canción El amor de su vida para que se acuerden el amor de su vida es lo que va a cantar con Jessy hombre porque también hay Jessy doctora pero a él le toca con Jessy hombre este chavo tiene cositas tiene cositas póngale atención y si usted es jarocho pues vote por él ingeniero geólogo correcto vamos contigo Lucita familia hermosa estoy muy feliz el día de hoy porque nos acompaña una mujer maravillosa ella es Stephanie que decidió hacerse cargo de sus dos hijas debido a que sufrió el maltrato de su pareja y por eso acudió a nuestro escuadrón de la belleza para comenzar una nueva vida vamos a ver su historia mi nombre es Stephanie Guadalupe Sandoval Álvarez tengo 32 años y tengo dos hijas soy mamá soltera quiero mi cambio de imagen para sentirme segura de mí misma para aceptarme tal y como soy ver que en realidad si puedo hacer las cosas es una mujer que le cuesta mucho expresar lo que siente y aparentemente su situación viene de una relación de hace algunos años tú dependías entonces emocionalmente y económicamente de él y eso te llevaba a estar atada a esa relación es que esto viene incluso desde un patrón familiar donde una madre vivió esta situación de sumisión un padre un tanto violento aun cuando hoy tienes una vida más productiva donde hoy estudias trabajas ¿qué calificación le pondrías a tu autoestima? 5 ok porque a fin del día eres por lo que me platicas dependiente a los demás entonces empezamos a evaluar su autoestima su familia el dinero amigos y demás para que ella empiece a darse cuenta de una forma tangible y palpable como está cada área de su vida y es donde nos dimos cuenta pues cuáles son esas mayores deficiencias Pani qué gusto tenerte entre nosotros estás delgadita hermosa me encanta este tipo de cuerpos porque si tú le puedes sacar mucho provecho traes una blusa sensacional porque es entalladita y te vamos a poder acinturar resaltar tu busto y un atractivo que vamos a resaltar más va a ser tus glúteos mira Fabi tú vas a meter tu manita y vas a meter tus deditos aquí en el lateral y todo ese tejido Fabi lo vamos a usar para rellenar tu busto en forma natural y vas a sentir un confort para descansar tu espalda lo logramos lo que puedo notar en tu piel es que no utilizas un protector solar por lo cual ya hay pigmentaciones debido a la exposición solar puedo notar que también tenemos líneas y arrugas esto es también debido a que no utilizas algún producto que hidrate o adecuado tu tipo de piel te voy a pedir que por favor no toques tu piel no te guías a rascar ni flotar lo que ahorita vamos a hacer es un tratamiento de resurgimiento facial donde vamos a unificar el tono de piel vamos a ver que sea más hidratada y también vamos a utilizar nuestra tecnología de electrostimulación que va a ayudar a que tengas un efecto lifting y más rejuvenecida listo Fanny ya hemos terminado logramos unificar el tono de piel desaparecer un poco esas manchas y hidratar esta piel espero que te guste este resultado y ahora sí a cuidar la piel veo que el cabello de Stephanie está muy manchado muy procesado está en unas partes muy trozado ¿dónde te has hecho estos trabajos? ¿en tu casa o si en salón? ese tipo de decoloraciones tan drásticas van resecando y rompiendo la fibra capilar definitivamente decoloración no creo que sea conveniente tengo muchas ideas en mente tendría que planteárselas definitivamente tratamiento otro tipo de color diferente a lo que ella trae porque el cabello ya está muy procesado este vamos a hacer un corte que primero que nada va a quitar todo lo lastimado Stephanie el cambio que se te hizo te va a dar mucha naturalidad mucha luz mucho brillo ¿quieren saber cómo quedó? regresamos al foro ¡qué emoción! yo ya la vi quedó espectacular nuestra hermosa Stephanie a ver producción chicos compañeros ¿ya están listos? ¡bien! vamos a recibirla con un fuerte aplauso que viene con nuestro guapo discreto Sergio por favor Stephanie mira que te vean este titulo ¡bravo! ¡qué emoción! muy bien vamos a pasar este con luz por favor Stephanie vente para acá bienvenida gracias Sergio ¡ay! que gusto verte siéntate por favor estás preciosa quedaste espectacular ¿cómo te sientes? muy bien la verdad me siento muy bien ¿cómo fue este proceso? ¿cómo lo viviste? porque eres una mujer que estudió en los estudios básicos hasta la preparatoria muy joven comenzaste a trabajar te casaste también muy chiquita a los 19 años y tienes dos hijas maravillosas y te dedicaste al hogar claro tuviste emocionalmente tropiezos tu pareja te sobajaba te hacía sentirte menos te hacía sentirte mal que no valías trataba de ejercer ese control yo pienso para que no te le fueras y tú te lo creíste pero ¿tú cómo lo viviste? pues fue una experiencia muy bonita la verdad ahorita me siento muy bien más que nada recuperé mi confianza mi seguridad como mujer y la seguridad y la externa como mujer que tenemos y pues les doy gracias al programa soy fan del programa y gracias a todos los especialistas que me ayudaron que estuvieron conmigo en todo momento me apapacharon me trataron muy bien estoy muy agradecida con todos muchas gracias ¿y qué fue lo que más te gustó de este proceso? pues mi cambio de look mi cambio de look la verdad tenía mucho miedo cambiarme o sea no sé ponerme un tono más un tono más oscuro pero creo que me favoreció me siento muy bien muy contenta eso es lo más importante que te sientas bien y te sientas contenta porque la belleza lo hemos platicado con todas siempre la más importante es la de adentro pero sentirte bonita y verte bonita por fuera te da mucha seguridad así es y me imagino que vas a seguir trabajando y ya estás estudiando otra vez sí sí estoy muy contenta la verdad invita a todas las señoras que nos están viendo para que vengan aquí te invito a que vengan y no no este no tengan temor de cambiar pues no tengan temor de cambiar ni tampoco vencer sus miedos más que nada vencen sus miedos y cualquier mujer es bella por dentro y por fuera así es Estefani gracias por este proceso que compartiste con nosotros el escuadrón de la belleza y ustedes señoras lindas bonitas que nos ven allá en casita inscríbanse porque este cambio es real felicidades Estefani dame un abrazo qué emoción ¿me acompañas con Tabata? claro que sí vamos contigo hermosa Tabatita la verdad es que he estado medio preocupado porque mis hijos están creciendo y ya empiezan a tener bullying de repente en la escuela ah no ahí te va porque esto se puede solucionar con rock el verdadero rock y la música sí mi Quique pueden ayudar a decirle no al bullying y no a las adicciones ellos se llaman Rockwell Road y es un grupo que es itinerante y va a todas las escuelas hacia diferentes escenarios para transmitir a través del rock este tipo de mensaje apasionado ante la vida y de que tú decidas si quieres ser un ser de luz o un ser oscuro me gustaría conocerlos después si los vemos por favor aquí lo tienen Rockwell Road arriba el rock and roll un honor presentarles a Rockwell Road son un grupo de rock con un mensaje muy positivo chequen ustedes van a través del mundo porque si es real compartiendo rock y buenos mensajes que las canciones van desarrollando una temática como prevenir adicciones bullying promover equidad de género dar conferencias con música esta canción dice esa frase este día es perfecto este día es perfecto y con derrotos pasar estos perros de arriba no importa que el mañana comenzar de la plama le dicen a los niños a través de la música que no está padre burlarse de alguien más muy directamente con el tema del bullying presentamos inclusive un ejemplo de una niña muy hermosa muy linda pero que le hacen algo en la escuela y ellos mismos responden ¿qué tipo de persona quiere ser? una persona que comparte luz o una persona que critica a los demás les recordamos a los chicos que cada uno es especial dejando afuera las diferencias los errores que cometemos cada uno es especial y de cómo es que a pesar de la adversidad uno puede seguir su sueño y aunque no lo tengas todo siempre va a haber cosas que te van a ayudar a complementar ese sueño mover los corazones de la gente a través de lo que cantamos y la verdad es que es algo que para mí es como un sueño lánzate y si crees en ello vas a volar y así sucedió me aventé me escogieron y pues aquí ando nunca dejen sus sueños por más que les digan que es muy difícil que no lo van a lograr no crean en eso ustedes sigan intentándolo cada día cada segundo hasta que lo logren por ahí su corazón se devuelta con el sol va sembrando colores sonrisas y una canción ¡guau! síganos por favor déjenme incluyo por acá chequen todo como arroba somos RWR en Instagram gracias por compartir su corazón sus interpretaciones y estos mensajes tan hermosos yo me despido soy Tabata Jalili y juntos hacemos ¡que venga la alegría! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!